Eglóciamente ustedes César César de luna De la que sí Amare Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo Que cansa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa Que es trampa mi amor Al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Que soy como el río Que soy como el río Que soy Que soy Frívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Yo soy como tu mascota fiel Y tu lobo enamorado De ti lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y no dejes que rumores Y las cuentas de la gente Entren en tu corazón Es envidia lo que tienen Créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y que se mueran de envidia Que lo que quiere la gente Que lo que quiere la gente Mami es vernos separado Pero este amor crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo enamorado Tu mascota fiel Uh 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 Ya volvemos